Muchos de los alumnos que os apuntáis al nivel 1 aprovecháis para comprar vuestro primer cepillo, lo cual es una gran inversión al principio y puede ser un poco confuso. Cuando abrimos un catálogo por primera vez vemos una gran variedad de opciones con distintos modelos, distintos fabricantes, diferencias de precio entre fabricantes para un mismo modelo de hasta un 300% a palabras técnicas que no conocemos. Entonces queremos como primer cepillo la mejor inversión posible para nuestras necesidades, la que nos vaya a servir mejor a lo largo del tiempo y un buen cepillo de hecho puede durar no una vida sino muchas. Y en fin vamos a empezar hablando de tamaños, la distinción por tamaños y veremos cuál es la importancia del tamaño de mi cepillo. Entonces aunque llamamos cepillos a todo realmente tenemos la garlopa con un tamaño mayor, tenemos el garlopín aquí y luego tenemos el cepillo propiamente dicho o cepillo de acabados que viene a ser este tamaño. Veréis que hay una nomenclatura que fue introducida a finales del siglo XIX y que se mantiene bastante bien. A esto solo menos solemos llamarlo un número 4 y el 4, el 3, el 2 y el 1 son cepillos de acabados, son cepillos de suela pequeña. Luego veremos por qué. Tenemos el garlopín que serían los números 5 y 6 y luego tenemos la garlopa o juntera que suelen ser el 7 y el 8. Entonces aquí con nuestro modelo vamos a ver que la garlopa o juntera que tiene la suela larga se va a poder apoyar en los puntos más altos permitiéndonos ir rebajando, ir cortando solo estos puntos más altos hasta llegar a la base o a este valle donde obtendríamos nuestra planeidad. Eso significa que va a ser muy difícil con una garlopa sacar una viruta continua dejando una superficie lisa si el material no es muy muy irregular. Sin embargo es la herramienta ideal para aplanar porque nos va a permitir rebajar con mucha precisión siempre cuando la suela obviamente sea plana sin problemas. Si yo cojo el cepillo de acabados, en este caso es un 4 y medio, vemos que un cepillo de acabados puede hasta cierto punto surfear por las irregularidades del material y eso significa que nos va a sacar una viruta continua dejándonos una superficie suave y homogénea muy rápidamente pero no nos servirá también para aplanar piezas de gran tamaño porque va a poder ir surfeando esas irregularidades. Desde mi punto de vista el garlopín es la herramienta más versátil si tenemos que escoger una primera porque la longitud es suficiente como para poder hacer muchas tareas de aplanado en muchos componentes y al mismo tiempo es lo bastante pequeño como para también hacer tareas como cepillo de acabados. Asociado al tamaño también va la masa y eso significa que un cepillo mayor de suela más grande también será más pesado. Y aquí tenemos que hablar del concepto de cantidad de movimiento o momento. Es un concepto en física que vamos a explicar de la siguiente manera. Si yo quiero detener un avión de papel que se dirige hacia mí a 30 kilómetros por hora lo voy a poder hacer muy fácilmente con una mano. En cambio si lo que viene hacia mí a 30 kilómetros por hora es un tráiler lleno de mercancías no voy a poder. De la misma manera las fibras del material van a resistirse a ser separadas del cuerpo de ese material y por lo tanto yo voy a tener que vencer esa resistencia. Con un cepillo más pesado cuanto más pesado sea mi cepillo obviamente me va a costar más de acarrear pero la sensación es que una vez ya lo tengo puesto en marcha trabaja mucho mejor y vence con mucha más facilidad la resistencia de las fibras. El momento de inercia se rige por estos dos factores masa por velocidad y eso significa que si yo aumento la masa puedo disminuir la velocidad para una misma cantidad de movimiento que necesito para hacer mi operación. Y por lo tanto al poder trabajar más lentamente voy a tener más control y voy a trabajar con mayor precisión sobre todo en tareas en las que necesito rectificar con un alto grado de precisión. En el extremo opuesto tenemos los cepillos de madera que son muy agradables se deslizan muy bien porque madera con madera se desliza mucho mejor pero pesan mucho menos y eso significa que voy a necesitar mucha más velocidad para obtener el mismo momento y por lo tanto tendré que trabajar con mucho más brío. La clase de brío que asociamos en nuestra mente cuando hablamos del carpintero cepillando. Una parte de los usuarios de cepillo de carpintero lo que quieren es disfrutar en su tiempo libre, sacar algo de viruta sin muchas complicaciones, sin plantearse grandes retos. Para este tipo de usuario la compra más inteligente no va a ser el cepillo más caro probablemente sobre todo porque rápidamente empezará a encontrar dificultades sin importar el tipo de cepillo que haya comprado y al no poderlas vencer rápidamente se cansará y cambiará de hobby. Igual se dedica a la alfarería o a buscar setas o a lo que fuera pero si queremos avanzar y hacer progresos cuando estoy tratando de llegar a mi propio límite en la producción de un material de calidad y me planteo unos objetivos y quiero estudiar realmente las técnicas y aprenderlas bien entonces sí me voy a dar cuenta que la calidad va a ser muy importante. Y de hecho hay muchas personas que dejan todo este tema del trabajo artesanal de la madera pensando o sin darse cuenta que el problema es que han comprado un cepillo de poca calidad que no responde o que no está bien afilado o que simplemente les faltan los conocimientos y no es tanto una cuestión de maña sino de saber cómo hacer las cosas. Vamos a establecer unos parámetros que nos permitirán definir la calidad en cualquier cepillo que queramos probar. El primero va a ser la calidad del mecanizado en los componentes sobre todo en los componentes roscados que son los que nos van a permitir hacer ajustes hemos de poder hacer ajustes muy sutiles y la herramienta de poder retener esos ajustes eso es muy importante. Si vemos que nos cuesta mucho trabajo hacer pequeños ajustes es posible que el problema sea en el mecanizado de esos componentes de esos mandos que tienen todos los cepillos. También que el reposo de la cuchilla sobre el cepillo en una superficie que solemos llamar cama ha de ser perfecta. Observamos en este cepillo de calidad inferior que la suela no tiene ningún apoyo está realmente volando, solo toca en la parte de aquí y se apoya sobre esta chapita endeble lo cual nos va a dar un resultado muy muy malo muy poco control, muy poca calidad. Este cepillo de aquí, aparte de que tiene una cuchilla muy gruesa lo cual la estabiliza mucho más realmente esta cuchilla reposa sobre toda una superficie perfectamente rectificada os voy a explicar un poco mi viaje personal cuando empecé a trabajar con estos cepillos y por qué he ido añadiendo nuevos cepillos a mi colección. El primero que compré fue este de aquí fue el mejor cepillo que me pude permitir en aquel momento es un cepillo diríamos de una calidad intermedia yo y mi novia nos compramos el mismo y rápidamente al cabo de un año o una cosa así yo decidí venderlo para comprarme uno nuevo porque realmente me estaba, me empezaba a costar hacer buenos ajustes y había situaciones en las que yo no podía rectificar el material y no sabía por qué. Este verita es de ángulo bajo una maravilla de herramienta realmente lo he disfrutado mucho durante muchos años como veis un alumno lo dejó fuera del pesebre y una vez acabó en el suelo y eso no ha impedido que la suela se mantenga completamente plana tuvimos que quitarle alguna mella pero realmente continúa plano de hecho si yo tomo una regla de comprobación vamos a utilizar el método de tratar de ver si pasa o no pasa luz por debajo de la suela y lo que observo es una suela perfecta prácticamente perfecta yo he ido teniendo más alumnos y para asegurar que podrán trabajar con herramientas de calidad cuando estén en mis cursos he tenido que ir comprando más y decidí comprar el mismo modelo y aquí veis que Veritas hizo algunos cambios cambió la madera del mango significativamente pasa bastante más luz y en todos los cepillos que han traído alumnos desde entonces todos los nuevos cepillos de Veritas que tiene el mango en Nogal suelen tener este tipo de error en la planeidad es un error sutil muy pequeño que solo vamos a percibir cuando tratemos de hacer trabajos de muy alta precisión y en el primer fin de semana del nivel 1 veremos que realmente podemos trabajar a estas tolerancias y es en estos momentos donde este cepillo va a necesitar un poco de aplanado en la suela es una muy buena posible compra pero que a todos los alumnos les ha traído un poquito más de trabajo en la cuestión del aplanado de la suela realmente el cepillo que más utilizo hoy en día es mi garlopín el 5,5 de Lynn Hilsen para muchas operaciones tanto de aplanado como de acabados encuentro que el peso que tiene es fenomenal realmente es muy pesado y eso me ayuda como hemos explicado a trabajar con más comodidad y realmente estoy enamorado de esta herramienta y es la que más os recomiendo es mi punto de vista libre y desinteresado nadie me paga por decir esto vamos a comparar cepillos y lo primero que hablaremos será lo del ángulo alto y el ángulo bajo que a muchos nos cuesta distinguir en el cepillo de ángulo bajo vemos que hay muchos menos componentes tengo el bisel mirando al cielo y la cara plana hacia abajo reposando sobre la cama del cepillo y el ángulo real de trabajo va a ser la suma del ángulo que haya en esta cama más el bisel que yo haya puesto en la herramienta eso significa que si quiero trabajar con ángulos distintos para situaciones distintas lo único que tengo que hacer es cambiar el ángulo del bisel vale este es un cepillo de ángulo alto como veis en el cepillo anterior la hoja estaba inclinada a 12 grados y este está a 45 grados y además de eso hay más componentes mi hoja va asociada a una contra hoja que puedo separar deshaciendo el tornillo con cuidado entonces mi hoja dentro del cepillo va a tener esta posición ahora la cara plana está hacia arriba y el bisel se encuentra en la parte de atrás por lo tanto el ángulo de trabajo va a ser simplemente el ángulo que hay en la cama de mi cepillo en esta superficie que veis aquí también tenemos que decir que la contra hoja cumple una función que es vital en el corte lo que hace es forzar aquí la tenemos fuerza a la viruta a doblarse hacia adelante y eso nos va a dar un extra de calidad que es muy importante sobre todo cuando tengo una contra hoja bien rectificada y de calidad y nos va a dar un resultado igual o superior a aumentar el ángulo de trabajo en un cepillo de ángulo bajo así que mi preferencia personal es trabajar con un cepillo de ángulo alto cuando quiera trabajar sobre una testa de estas dimensiones o en componentes pequeños va a ser muy difícil mantener el equilibrio con un cepillo de acabados porque es demasiado grande ya incluso también hacer chaflanes homogéneos matar cantos este tipo de operaciones no las voy a poder hacer con mi cepillo de uso general así que un segundo cepillo muy interesante que va a completar nuestras capacidades va a ser un cepillo de testas como siempre hago un poquito de bisel detrás para que no se rompan las fibras y voy a bajar a una altura bastante baja para minimizar vibraciones y veo que este cepillo es capaz de sacar una viruta completa sin dificultad de la testa del material si no soy capaz de obtener estos resultados sin esfuerzo puede ser porque mi cepillo no sea lo bastante bueno porque no esté bien afilado o simplemente porque me faltan los conocimientos técnicos para hacer esta operación correctamente y las tres cosas tienen solución por suerte resumiendo mi primera opción es el cepillo de Linielsen el 5,5 que está hecho con los mejores materiales con una calidad que yo no he encontrado todavía a comparación y acompañando y acompañando el número 60,5 que también es el mejor cepillo de testas que he podido probar os animo a todos a que sigáis investigando a que consultéis a otras personas a que veáis más opiniones y así podréis formaros vuestro propio criterio ahora ya sabéis el mío que además está fundamentado también en una experiencia personal de estudio de mucho interés de mucha pasión y también de todos los alumnos que han ido trayendo herramientas de distintas marcas y modelos en fin esto es todo nos vemos en el taller